Todo se terminó y tu vi que se debía algo mal en mi tengo Yo que creía que metabas no era por honesto Yo sé que metos que no comprendí, me atormentarán al buscar entender Y hoy, y décate y no fue suficiente casado, es buscar como poder de desiglar Escobí un poco más, los dos ya a punto de entender Lo miegrité buscando desahogo y la verdad es que solo me puedo reponer Cuando mis ojos intentan hablar bueno fuera Sobre todo si se ha volado, es donde siempre acabo Caigo en un sueño largo en donde tú estás Sobre todo si se ha volado, ya no me siento raro Delirio mientras bailo Dañé tu corazonito y que yo debía reparar lo que rompí El tiempo avanza sobre mí, me deja repleto de dudas Como más veces cosas componer, te comentaré lo que siento esta vez Lo quiero acumular todo este pesar, no quiero un romance oculto llevar Somos como una dulce cluta que ha quedado oculte que ya corrompiéndose está Por esto, no volveré esperando, olvidarte más el lorde Me tiró un poco más, cuando mis ojos plené Sobre todo si se ha volado, me dañas ponen daños Si esto es complicado, no puedo entender Sobre todo si se ha volado, me dañas ponen daños abandona y no me dañas ponen daños No nos Gross es lo que rompí Pero no me daño, no hayas ponen daños Si esto es complicado, no lo es todo Aparece a vos, me dañas ponen daños Al menos la luz, no hayas ponen daños O te amo, me dañas ponen daños Sobre todo si se ha volado, ya no me dañas ponen daños Sobre todo si se ha volado, ya no me toca Sobre todo si se ha poblado, ya no me siento raro delirio mientras vengo Baby, todo si se ha poblado, me dañes con imdallos Esto por ti aguantarlo, todo haré por ti Sobre que vengo con vos ladros, caí en tus imdallos delirio mientras vengo Sobre que vengo con vos ladros, caí en tus imdallos delirio mientras vengo